Dice, dice, dice Primero, en un segundo mi micro y yo te dejamos tercero en mi cuarto Soy ese quinto elemento, siempre certero Con un sexto sentido escribo y vuelo Me elevo hasta alcanzar el séptimo cielo Para después bajar de nuevo El octavo pasajero desde su morada Observa este mundo que no ve No sé si aún queda gente cuerda Un décimo de la once quizás me resuelva algo Pero mi bronce es el rap que descargo con pasta o sin ella me valgo Así los hechizos y enloquecen Cuando las toce campanadas cesen Yo volveré a mi martes trece Catorce años en esto, maestro Aunque a veces voy topuesto hasta con un pedo del quince Doy el resto, lo sabéis Desde el mes dieciséis este demonio me posee Es casi que yo golpeé donde seis Porque la fiera sigue suelta La rige una mano experta A quien me rete le doy diecisiete vueltas No hay duda Que no hay recomendadas para mayores de dieciocho Así es la mierda que yo derrocho, cola y gris Y tras la decimo novena sinfonio me seguís Estás locos Uno contra veinte MC Se me sabe a poco hasta que pierda Veintiún gramos los dejaré en la cuneta Veinti dos disparos de metralleta Para aquel que no respeta No llevo el veintitrés en mi camiseta Pero la sudo Veinticuatro horas al día de hip hop en estado puro No llevo el veintitrés en mi camiseta ¡Gracias!